Tenemos la comunicación hasta Jalapa, Veracruz, con el periodista Alejandro Aguirre Guerrero, en esta colaboración especial, para comentar la pifia cometida ayer por la Fiscalía del Estado de Guerrero, quien había detenido al presunto, a uno de los presuntos homicidas de las periodistas veracruzanas, Yesenia Mollinedo Falcón y Sheila Yohana García Olivera, lo habían detenido y lo tuvieron que liberar porque se equivocaron, fíjese. Y en la noche, después de tenerlo viendo demonios, le dijeron, chavo, disculparás. Alejandro, estamos contigo, adelante, buenas noches. Hola, Prepe, ¿cómo estás? Buenas noches, te mando un abrazo desde el Estado de Veracruz. Pues fue justamente aquí, Pepe, en tu espacio cuando ayer adelantaba que varios manifestantes aquí en el centro de la capital de Jalapa, compañeros, amigos, familiares de Antonio de Jesús, a quien horas antes el gobernador había anunciado como presunto homicida material de las compañeras, por supuesto, asesinadas en la zona sur de Veracruz, allá en Cozolacaque, pues lo daba por hecho, lo anunciaba con bombo y platillo. Pero fue justamente gracias a las pruebas, Pepe, que aportan pruebas contundentes, fotografías, imágenes, chats y demás que aportan los compañeros de trabajo de Antonio de Jesús. Él se dedica a repartir comida en motocicletas, pues muchos repartidores de motocicletas se reunieron y presentaron las pruebas, y presentaron pruebas donde Antonio de Jesús se encontraba en Jalapa trabajando mientras nuestras compañeras eran asesinadas allá en el sur de Veracruz. Era algo absolutamente contundente y horas después, dos horas después de que los compañeros y amigos de Antonio de Jesús muestren las pruebas de que él no era el asesino de las compañeras, la fiscalía en un comunicado de dos, tres párrafos, acepta el error, dice que se trataba de un homónimo y que iban a liberar a Antonio de Jesús porque no querían vulnerar sus derechos humanos. Lo cierto es que ya lo habían anunciado como presunto asesino por la mañana y en la tarde la fiscalía recula y dice que no era así. Sin embargo, después de que ocurre esto, Pepe, ya por la noche liberan al joven que ya había sido trasladado a Coatzacoalcos. Allá se lo entregan a su familia, ya por la noche, insisto. Yo por la mañana le pregunto al gobernador García, a Cuitlago García, qué pensaba, cuál era su opinión sobre este error que había cometido la fiscalía de Veracruz. Ojo, en su comunicado, Pepe, en el comunicado, la fiscalía de Veracruz no se adjudica el error. Dice que el error lo cometió la Coordinación Nacional Antisecuestro. Y que no fue la fiscalía de Veracruz. Ojo con esto porque no es cualquier cosa y también más adelante podría traer problemas entre la CONACE y la fiscalía de Veracruz. Esto fue lo que dijo el gobernador Pepe hoy por la mañana. Escuchemos y ahorita lo analizamos. Estas cuatro corporaciones están actuando en diferentes áreas y una de ellas es CONACE. Y CONACE teniendo en sus manos la orden de aprehensión que obviamente se hace este comunicado en el operativo de búsqueda a todas las corporaciones de seguridad a fin de lograr la detención de estos responsables, pues al tener la orden de aprehensión y ubicar... Aquí lo que estamos escuchando, Pepe, es al gobernador de Veracruz diciendo que en efecto detuvieron por error al joven y que ya le habían pedido disculpas. Y también puntualiza el gobernador que no hubo daño alguno para el joven. Yo te pregunto, Pepe, ¿quién le quita a este joven las ocho horas de angustia que vivió desde que fue detenido hasta que fue entregado a sus padres? La suerte de Antonio de Jesús no la viven muchos, porque sabemos que en la República Mexicana hay muchos detenidos que en realidad no tienen un crimen que pugnar en la cárcel y acaban pasando ahí mucho tiempo hasta que tienen condena o los liberan. Antonio de Jesús tuvo la suerte de que sus familiares y amigos presentaron pruebas contundentes para ser liberado prácticamente el mismo día. Y por eso hoy está afuera. Que no haber existido esas pruebas, quién sabe qué hubiera ocurrido. Por cierto, el gobernador, bueno, dijo que ya le pidieron disculpas y que no pasó nada, que no hubo daño alguno, que charlaron ya con los padres. Hoy por la tarde, este joven y su familia visitaron Palacio de Gobierno, aquí en Veracruz. Y a su salida, el director de Política Regional del Gobierno de Veracruz, Héctor Ciprián Méndez, comentó que la familia y el joven, ojo con esto, Pepe, habían hecho una visita de agradecimiento al gobernador por haberlo liberado y por haber resuelto este tema de manera favorable para el joven. El joven fue cuestionado sobre si presentará alguna inconformidad contra el gobierno, contra la fiscalía por lo ocurrido. El joven, de manera muy escueta, y también la familia que lo representa, dijeron que no, que no presentarán querella alguna contra el gobierno de Veracruz. Este joven, que ayer era el presunto homicida de las compañeras en el sur, hoy está liberado, pero tras ocho horas terribles de angustia y susto, Pepe. Muchas gracias, Alejandro, por la información y el comentario. Buenas noches. Te mando un fuerte abrazo, Pepe. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Usted disculpe, es lo que le dicen a este joven después de sacarle el susto de su vida.